Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un servidor de Fleeve Facility, público con Pepe Con Pepe, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Seguro estáis muy bien No sé, es que a veces me salen tonos un poco raros, pero bueno Bienvenidos ¿Te imaginas todo el vídeo hablando así? ¡Qué horror! Espero que estéis bien en el mapa favorito de Crystal ¿Homsted? No, pero ya habíamos quedado que era el clarito Sí, pero este también se te ha demasiado bien y te lo sabes de memoria Es que me gusta, pero como siempre no me toca ser la bestia aquí Mejor, no fuerces Jo, pero tampoco te ha tocado ser a ti, que a ti es el único mapa en donde cabe la posibilidad de que no ganes Sufro mucho en este mapa Aunque en el último si era al final que ganaste, pero bueno Nada, sufro demasiado en este mapa Nada, tonterías, hasta que te lo aprendas un poquito, nada más Estoy hackeando el ordenador que está entre los troncos ¿Qué pasa, tronco? Pues yo estoy en el granero ¿Qué te parece la idea? Y la bestia está conmigo aquí Ah, bien, estás en buena compañía Y hay una que está feca, Sergio está feca Uy, mal asunto Él estaba quieto, desde luego, así que le va a dar No, hay una persona que no me sale en arriba a la derecha en los nombres Ya se lleva a Serju, se la lleva Y es precisamente Serju ¿Qué nivel tiene Serju? 21 Y tiene camiseta miel, ¿tú lo has visto? Sí, creo que sí Entonces a lo mejor es que no le ha cargado el mapa o algo Es que tampoco quiero arriesgar mi vida a salvarlo No, no está feca En el chat no ha escrito nada Pero es que no sé si me suena que antes lo he visto Madre mía, como pierde vida, ¿no? A esta pastilla A ver, yo voy ahora Está enviando el ordenador que está, creo que, enfrente de los palos Estoy viendo a la bestia, no me ha visto ¡Ay, que viene! ¡Me ha visto! Quería ya salvar a nuestro compañero Pero mal asunto Me ha golpeado Le han salvado ya, ¿eh? No sé La bestia, qué mala persona Me da miedo ir a por ti, porque creo que está cerca ¿Está en el granero? ¿Está saliendo del granero? Se ha marchado Pues nada, aquí estoy ¡Ostras! Pero a ver, ¿esto qué? ¿Lo han cambiado y ahora de repente se pierde un montón de vida? ¿Rápido o qué? Que ahora mismo me queda la mitad nada más ¡Por Dios! ¡Me ha dado a través de la pared! ¡Hola! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy muriendo! Ya viene alguien a salvarme ¡Gracias, Serju! Mira, Serju Empecemos Benyasmil Si estás viendo este vídeo Me has dado a través de la pared Me da igual lo que digas ¡Ah! ¡Me acuerdo! ¡Era Benjamin! ¡Me acuerdo, Pepe! Pero hace un tiempillo que jugó, ¿eh? Sí, sí que me acuerdo Benjamin Franklin, sí Exacto ¿Dónde estás? Pues en la casa Estoy fastidiado En la casa Que tiene dos plantas En la habitación que tiene dos puertas Que se puede entrar por la ventana Es que he ido a salvarte Y me ha pillado por la escalera Ah, pues somos vecinos ¡Hola, Pepe! Joder, que nos abra la puerta por lo menos ¿Ah, está abierta? No, no está abierta Para hablar o aunque sea, ¿no? ¡Pepe! Es que esta partida, no sé Ha sido un poco rara A mí me han matado por ir a salvarte Pero también porque me han matado otra vez la pared ¿Cómo odio eso, de verdad? Yo tengo que dejar ya de indignarme por esas cosas Porque tengo que empezar a comprender Pues ya hemos perdido Eh, la otra persona, el Serju Está FK Estaba subiendo No, no, no Ha venido a salvarme antes, ¿eh? No está FK ¿En serio? Pues tú creo que estás un poco fastidiada Ya, ya, bueno No pasa nada, Cristalfina en acción ¿Te ha salvado? ¿Lo ha conseguido? Mira, por lo menos Es que yo tenía muy poca vida Han tardado mucho antes en salvarme la primera vez Pero ha sido Serju precisamente Menos mal que al final fueron a salvarlo Porque mira, gracias a él, la partida O a ella Sin ti esta partida está muy complicada ahora Cuidado, Pepe Eso no te va a salvar de nada ¡Hula! Pues había ido por el otro, ¿eh? Podías haberte quedado Fíjate tú Vale No sube, ¿eh? Claro, no Se lo está llevando a otra Porque lógicamente Si se lo queda en esta Pues ¡Hala, hala! Vale Se ha encontrado con Serju por el camino Pero lo ha conseguido esquivar, ¿eh? Vale La verdad es que juega bastante bien Pero sigo diciendo Que a través de la pared no vale dar Mirad todavía que he perdido Y me ha dado a través de la pared ¿Sabes dónde estaba? Enfrente de dónde estabas tú del granero En la casa que tiene como una especie de Poyete Que puedes meterte por una rendija Para pasar dentro de lo que es La entrada ¿Cómo? ¿Repite? Es una entrada abierta Y cuando pasa esa entrada Hay una puerta No, no sé lo que estás hablando No sé cómo explicarlo ¡Hala! No le está dando Flipa, ¿eh? Está detrás Pero no le está consiguiendo dar Ahora le ha dado Pues qué raro Vale Y tú ya terminas con ese ordenador Por lo menos A ver Voy a ubicarme Tú estabas En una casa ¿Por aquí puedo salir? Se puede salir por dos lados Por lo menos así Luego hay una puerta también por allí Yo digo por aquí Esta Por este sitio Pues me ha dado Cuando yo he pasado por aquí Ah, vale Ya había pero pasado un montón Ya, ya Si es que eso pasa ¿Y dónde ¿Dónde está Encerrado? Arriba Ostras En el armario Ya se va para la otra puerta Oye, oye Compañero ¿Qué pasa con tu rollo? Mira ¡Qué campero de la zona de abajo! Pepe ¿Cómo ha visto? No te ha visto Lo flipas Imposible Pero si has pasado por delante mío Ala Y el Serju se ha marchado Hola, Serju Pues ya estoy Pues ya estaba llegando Pero no Ya solo te quedas tú ¿En serio? Sí ¿Hay ordenador en el laberinto? ¿Te suena? Puede haber un ordenador Pero no sé si lo habrá Porque yo no he estado hoy Por el laberinto Así que Ni idea Si ya los terminaste Cuidado, cuidado Esto es cuestión de tiempo Ya de que me pille Tienes todavía nueve minutos Nada, nada Pero me va a pillar Pues no Que tú eres muy pro Pepe, por Dios Ten confianza en ti mismo No, porque no me enseñe el mapa Estoy buscando la pila de tronco Aquí Aquí, aquí Vale Tú dime lo que estás buscando Y yo te guío Nada, pero va a venir aquí Se sabe Este chico sabe el mapa Lógicamente Bueno Pero normal Joder, verdad Qué mala suerte hemos tenido Primero empieza una persona FK Que si a lo mejor Si no lo habiesen pillado De primera La cosa hubiese sido diferente O a ver No es FK Lo mejor es que le ha tardado En cargar el mapa Porque luego ya se ha movido Luego entonces Ya me ha pillado a mí Han tardado un montón A ti te han pillado Porque has intentado Venir a salvarme No has podido ser Un lío total Y encima Se la ha desconectado a uno Probablemente No sé si se haya ido A propósito o qué Ay Pepe No te puedes ir en ese momento Pero es que no A mí no me había salido nada Ay, ay, ay Vale, vale Le cierras la puerta Le cierras la puerta Y sales por ahí Genial Una buena estrategia Creo que en esta casa blanca Hay un ordenador Me pareció ver antes No lo sé Sí, sí, sí Sí, aquí Al fondo Derecha Vale Y esta Bueno, esta mitad Qué bien Lo había hecho yo Vale, vale Pues genial Entonces Mientras vas de un lado para otro La bestia todavía Pues la verdad es que has hecho bien en irme O sea, he fallado Vale, eso está mal Pero Me quería esconder en una esquina Y a lo mejor me hubiera escondido en una esquina Y me hubiera visto Se escucha, Pepe Demasiado cerca Vale, ya está Se ha dejado de escuchar No sé si sabrá dónde están todos Ni idea Está un poco ¡Uy, qué va! Está un poco caminando por todos lados No sé si se habrá visto, la verdad Creo que no Ha sido rápido Qué tensión Sí La verdad es que sí Vale, venga Venga, ese ya lo terminas Sé que está el de los troncos Pero los otros no sé dónde están Eh, puede estar uno en el laberinto Puede estar uno en la casa Que está al lado del laberinto Vale Y quedan tres Pues a lo mejor son esas ubicaciones Mira, el laberinto La casa esta Si sigues por ahí recto No, no, no ¿Por dónde ibas? O bueno Pepe, ¿a dónde vas? No sé Te estás yendo por la otra punta A la derecha Habitación de la derecha Ahí puede haber uno Pepe, pepe, pepe Por el pasillo Ahí a la derecha Aquí puede haber una Un ordenador Ahí está ¡Uy, no! Corre Me cachis ¡Qué mala suerte! ¿Vale? ¿Conseguirá subir por el mismo sitio? ¿O se marchará para otro? Buah, es que si sabe que estás por ahí ya Mal asunto Y el otro creo que imagino que esté en el laberinto Pero es que tanto en el laberinto Como el de los troncos Son súper complicados Porque si te ve Echa a correr Y te va a dar sí o sí No, en el laberinto no hay Aquí no hay Y quedan tres Está el de los troncos Puede que haya uno O en la caseta que está al lado del granero O en la casa En el piso de arriba Que no es en el tejado Sino en el piso de arriba Yo creo que va a venir aquí ahora Cuidado Sí Vale, se acaba de marchar de ahí Pero no Bueno, sí Dímelo, por favor Quiero ganar Que te diga el qué ¿Eh? Nada, en plan Si me dices que va a venir aquí Esa es una ayuda demasiado buena A mí me gusta por el tejado de la casa ¡Uy, pepe, uy, pepe, uy, pepe! ¡Ay, corre! ¡Oye! Vale, 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 vale Lo único que tienes que hacer Es no caerte No hacer algo raro Y marcharte Subirte en alguna ventana Escapar por alguna rendija Algo así en plan rápido Te está siguiendo todavía, ¿eh? Cuidado Ya no lo oigo Y ese El ordenador de allí Sí que los conseguiste hacer, ¿verdad? Sí Pero es que no son de los que faltan Te digo Uno puede estar en la caseta que tienes a la izquierda Uy, que se va a la derecha Ahí A la izquierda Esa Ahí Y si no está Pues entonces tiene que estar en el piso de arriba De la casa esta De la derecha De donde acabas de salir ¿Aquí? No O sea, había uno igualmente En la habitación del fondo Acuérdate Está por ahí Uy, se acaba de marchar por la ventana Deja esa puerta abierta Para que puedas escapar si viene por ahí Buah, lo malo es que este está de cero Ya Qué nervios A ver Iba a decir Qué poca vida te queda Realmente eso da igual Porque si te pilla Ya está muerto Y te quedan Sabrá dónde están los tres Es cuestión de De suerte ¿Tú crees que sabrá? Sí Sabe jugar Tiene nivel 86 Y lo peor es el lag Que me da kilómetros Ahora mismo está en el Del ordenador de los troncos No se fía que no estés por ahí No, desde luego Y sabrá que está avanzado Creo que va Mira dónde está Cómo es el mapa Sabrías si está muy lejos Eso de los troncos De dónde estoy yo ahora Creo que va hacia donde tú ¡Ay, no! Qué fuerte Es que es demasiado Yo la gente No sé, claro Si como Pues hasta luego Es que ya conocen tu táctica Y hay que mirar por todos los rindones Sí, casi nunca me meto en armarios Ya, claro Bueno, es verdad Que antes te metías mucho más que ahora Eso sí es cierto Imposible Ay, qué gracia Por favor Pero también es curioso Que haya sabido Que estaba ahí directamente Pero bueno No, yo también lo hubiese mirado Si el ordenador está por ahí Más vale asegurarse Que solo es meterse un poco en el armario A ver si está Tú también lo haces Sí, te han copiado Vale, pues Nada A ver Realmente la partida ha sido un poquito larga Pero yo he jugado muy poco Entonces Hay que jugar otra Hay que jugar otra Que tú no has jugado nada Por Dios Esto ha sido un poco estafa La verdad Es que aquí hay que cortar algo Porque es casi una partida muy rara O sea Pepe No va a salir tu mapa Que lo sepas Siempre votan el tuyo No es justo Ah Nos gusta más Es que a la gente le gusta demasiado la luz Claro Es mucho más bonita Por cierto Quiero Aparte de comprarme Otro martillo y otra gema No sé Estoy viendo a ver si me salen nuevos O alguno más bonito De los que ya tengo Aunque no tengo mucha suerte La verdad Quiero cambiarme La gema Es que no termina de gustarme La que tengo Pero no sé cuál ponerme Es que debería haber Es difícil de ganar Uno contra dos Ya Sí, dice Sabía que Pepe se escondía Pepe está indignado Tú sí que estás indignado Ahora como sea Como sea la bestia Te voy a campear Por bocas Pobre A ver Y este No, es que ninguno Me pega mucho Para Para lo que es Me voy a poner uno marrón No sé ni por qué ¡Hala! Y encima soy la bestia Pero si es tu mapa Pero no quería ser bestia Es que no me gusta ser bestia Cuando todos son suscriptores ¿Por qué? Porque son todos pros Claro Por lo menos Saben jugar bien O saben que me gusta jugar bien Ni se salvan Ni todo eso Que es lo que hay que hacer Pero No me gusta Sebas todavía está en prácticas A ver Por favor Se me están poniendo los pelos En la cara Eso así no se puede jugar No A ver Aquí hay alguien ¿Qué dice Pepe? La cuestión es que se te da también este mapa Pero a la gente también se le da muy bien ¡Oye! ¡Oye! ¡Venid aquí ahora mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En el centro Oye, ven aquí Ven aquí No, te voy a alcanzar Te voy a alcanzar ¡Te he alcanzado! ¡No me digas que no! Bueno, ya está ¿Me sulfura? Si es al Benjamin Franklin Le tienes que dar Pegada Porque si no No, no es al Benjamin Ven aquí O sea, es al... Joder, es que no quiero decir el nombre del último ¿Por qué? ¿El último eres tú? El último es Gili ¡Ja, ja, ja! De Gili De Gili De Gilito ¡Yuli! Oh, Yuli, vale Ay, Pepe, de verdad, ¿eh? A ver, ¿dónde... ¿Dónde está? Las has dejado en el medio ¡Oye! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Aquí la más pro del universo, Yuli Ven para acá Que te vas a enterar de lo que es bueno ¡Oh! Mira a la tía lo que ha hecho, ¿eh? Intentando liármela de esa manera tan fea Madre mía El Benjamin Franklin siguiéndote ¿En serio? Te estaba siguiendo, sí Bueno, pero porque llevo a una A lo mejor es porque quieres salvarla Sí, sí, pero no, no Te seguía a dos metros No es que te siguiera a distancia con cuidado ¿Pero tú sabes lo que me ha hecho esta señora? No ¿Qué se ha puesto? Oye, que no sé saltar las ventanas Me estoy poniendo nerviosa Vale, vale, vale A ver, te pone más nerviosa Yo no sé por qué lo sigues ocupando Ven para acá Te he dado, ¿eh? Te he dado que conste Y aquí también Toma, a los dos La cuestión que la señora se ha puesto Encima de la puerta Del centro Para que yo no llegase a golpearla ¿Pero de qué va? ¿En la puerta? ¿Encima de la puerta? Sí Porque la has dejado abierta Qué fuerte me parece Nunca había visto eso, creo, ¿eh? Te lo juro A ver, por aquí viene alguien No viene nadie Dejadlos morir Te he visto, Pepe He visto tus piernesillas Vale ¿Te has ido por allí? No, no te has ido por allí ¡Hola, Pepe! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Hola Mientras aquellos sigan perdiendo vida Yo tengo tiempo ¿Dónde estás? Pues la cuestión es que otro ha ido Debería salvarles No sé qué está haciendo No, el otro no ha venido a ningún lado Sí, sí, sí Estaba por ahí ¿Dónde está? ¿Ya está? ¿Ya lo habéis salvado? ¿Ya lo habéis salvado? ¿No lo habéis salvado? ¿Pero será posible? Toma Vale Entonces La cuestión es Organización Yo flipo con esta gente O sea, ha habido uno Yo no podía ir lógicamente Porque la gente Que no me echa la culpa de mí Porque es que me estabas fichando Sí Pero es que he visto que el otro iba Ya Y ha ido lo que pasa Que un poco lento, la verdad Madre mía Ha salvado a uno De milagro Vale Ah, están los dos pillados Vale, pues partida rápida para ti Oye, pues me gustaría La verdad Si me haces el favor De no salvarlo Y decirme dónde estás Ya Nada, estoy súper lejos Ya, claro Estás súper lejos Eso me dice Eso me dice Pero tú intentas engañarme Que lo sé yo Si eso te sirve Nada, es imposible A ver Y ahora solo me faltas tú, Pepe ¿Qué se siente? Dicen Pepe no salva No te fastidia O sea, pues bueno Que lo juzguen los del vídeo Que sí Si la verdad es que puedo salvar Cuando ¡No! ¡Ya cerró la puerta! ¿Por qué? ¡No! ¡Te me has escapado! Bueno, pues claro ¡Ay! ¡Qué pena! No sé por qué tenía la intuición De que ibas a estar ahí Por algún motivo de la vida Pues no sabía que ahí había un ordenador Vale Uf, Dios mío Esto se pone intensito, eh Ha quedado mucho tiempo Pero me vas a dar Me gustaría, la verdad Oye, ¿qué te pasa? Nada, nada ¿Y aquí qué? Aquí no hay nada que valga, ¿verdad? Tres ordenadores te quedan Pues eso que se siente Al ser el último En las dos partidas Pues que me vas a ganar ¿Tú crees? Dice uno Vamos, Pepe Y el otro Vamos, Crystal Aquí hay gustos para todos Oye Sí, sí Hay quien Es superviviente Y también Anima al superviviente Y hay quien ya directamente Me anima a mí Y luego tú al principio No me gusta jugar con suscriptores Que juegan muy bien En tres minutos Todos pillados Bueno Cosas que pasan, ¿no? Yo he ido a salvar Pero lo he dicho Sí, no Tú eres el primero Que ha ido a salvarlo Lo que pasa es que te he visto Las piernas Y así ya no has podido Obviamente Te tenía yo en la zona pillada Y la cuestión es que El otro que ha salvado Es que ha tardado un montonazo No sé qué vuelta ha dado Sí, la verdad es que Sí ha tardado bastante Y yo no lo vi Así que Que no me echen la culpa a mí Oye, Pepe ¿Estás por aquí o algo? No sé ¡Jo! ¿Dónde estás? A ver Voy a concentrarme Hay un ordenador en el cine Otro ordenador aquí Aquí no Venga, vamos a empezar a revisar Dónde estén todos los ordenadores Creo que esto no puede ser Aquí está un poco Pero si te lo salen O sea, sé Las posibles ubicaciones Pero no sé Ahora mismo Vale Vale, pues ya sé Dónde están los tres ordenadores ¿En serio? ¿Has hackeado el del cine? No, no sabe No contesta, ¿no? No lo sé Demasiada información A ver Este no es el que has hackeado Vale Tengo estos dos cerca Y luego me falta saber El del cine Simplemente si es el que has hackeado O es que me queda otro Perdido por el mundo Sin yo saberlo Vamos a comprobarlo Los tienes controlados Hombre, te diré Y están bastante cerca Los dos O sea que Lo tienes chungo A ver Entonces Lo peor es que No estén empezados Pues no tengo ni idea Está claro Vale El del cine no está Perfecto Pues sé los tres que quedan Ya me dice Tiene los PCs controlados Vale, gracias Los hay yo también Ay Te intento avisar De una cosa Que yo misma te estoy diciendo Vale Entonces Eh Buah Se me ha olvidado Donde estaba uno Bien, bien Esa es la actitud No, no, no No se me ha olvidado Era Era este Hola, Pepe Hola Ay Que te he pillado Con las manos en la masa Bueno, en verdad Las manos no tenían nada Pero bueno ¿Sigues por ahí? Ah, pues sí No No Te has ido No Ah, vale Pero es que yo nunca puedo fiarme de ti Eres un pequeño mentirosillo, eh Qué mala suerte De verdad Esta puerta ¿Qué hacía? Abierta Debería haberla cerrado Te he escuchado a kilómetros Lo que pasa es que ya estoy perdido Y no sé dónde estoy Ya, claro Qué mal asunto para ti, Pepe A ver Que todavía puede que la partida se acabe Y Y consiga sobrevivir, digamos Pero vamos Que hackear los ordenadores lo tienes chungo La verdad Bueno Qué bueno No sería la primera vez que me la lías No, es imposible Me la liaste El día en que estaba Un ordenador arriba Y un ordenador abajo En el granero de aquella casa Ya imagínate Con eso No, pero al final me pillaste ahí, ¿no? Pues no lo sé Pero conseguiste hackearlo Que es lo que cuenta No, conseguí uno Pero luego quedaron los dos del granero Y ya eso era imposible Lo hice mal No, pero ese fue otro día Estás mezclando dos días diferentes Es que hay muchos días Sí, sí, demasiados Vale, entonces ¿Qué tal? ¿Estás corriendo ya? No ¿Seguro? ¿Y dónde estás, Pepe? No me la líes No me la líes Que no me gustan los líos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, sigue por ahí Vale Pepe, por Dios ¿Qué? Que dejes de hacer eso ¿Qué estoy haciendo? Pues liándomela ¿Yo? Y vale Sí ¡Hala! ¡Tú abajo! ¿Cómo? ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vine a cerrar estas dos puertas Por si me hacías lo mismo de antes ¡Qué fuerte! Y han venido a mis brazos ¡Qué fuerte! ¿Por qué estabas ahí? Te lo estoy diciendo ¿Por qué vine a cerrar estas puertas Para que no me hicieran lo mismo? Pero si esto Estaba súper lejos del ordenador No tenía sentido que estuvieras ahí No me sé nada Los mapas ¡Qué triste todavía! ¡Ay, qué bueno! Lo que yo no esperaba Es que Pero es muy triste Que haya hackeado yo los tres De cinco Por favor Suscriptores Espabilarme un poquito Lo que yo no me esperaba Es que tú fueras ahí Te lo juro De verdad No, porque no sabía dónde ir Porque ya sabes que no me lo sé Después de jugar tanto tiempo Bueno Yo es que simplemente Dije Vale Vamos a estar así Y en una de estas Va a volver a marcharse Entonces voy a cerrar la puerta Para que no se vuelva a colar por ahí Y de repente Me doy la vuelta Estás viniendo Sí a mí También te digo Para terminar Que me has dado Cuando ya había salto a la ventana En mi pantalla Sí Estabas arriba creo Pero todavía no lo habías pasado Según yo En tu imagen Sí, sí, sí Pero bueno En lo que cuenta Así que nada Por aquí lo dejamos Ya sabéis que el canal de Pepe Y mis redes sociales Está en la descripción Para que juguéis conmigo Y todo eso Y Que si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós